bienvenidos una vez más a su programa sabiendo con don pija hoy nos encontramos aquí en la costa del pauto de trinidad casanare oiga qué bueno no eso eso que debemos atrás de nuestras espaldas es el río pauto donde se ven esas canoas se ven lanchas a veces pasan las lanchas cierto más bienvenido al programa de sabanero con don pija como es tu nombre mil siades hernández martínez mil siades hernández martínez padre de dulver hernández soy el padre de dulver hernández usted es el padre sí señor claro como no yo soy usted como la orden usted como que más creo yo que la patada un sapo parece claro el propio el propio el propio cachacamero el propio becerrero el propio becerrero sí señor bueno bueno maestro cuéntenos de la época suya de donde es mil siades hernández bueno pues mil siades hernández es nacido en la vereda de los chochos municipio de trinidad y señor de allá mil siades hernández nacido y criaba ya criaba ya soy nacido el 11 de septiembre 1943 de los años 40 también 43 tres diseños que bueno y bueno y usted amansador de caballos cuando mi juventud la vida en digamos en diferentes cosas otra vez ya no mandando con el muerto de dos no hay que uno de anero que es lo que no después en todas partes cierto hasta muérgano hasta muérganos es mujeriego de todas las vainas oiga esto es bueno porque no es esta charla va a estar muy buena esta charla va a estar muy buena porque veo este hombre que es de ambiente de alegría este para esto es el programa sabiendo con pija para que se es de humor criollo que bueno familia es una eso es algo de recordar la mente devolver y qué bonito que usted reviva esa esa ese cuento para que los televidentes los niños de hoy en día los jóvenes porque ya se está acabando el llano ya las tradiciones no se acaba la tradición no se acaba porque el llano no se acaba pero si las tradiciones y las costumbres ya no hay no hay maestro cuéntenos un poco también usted fue cantante anteriormente en la época suya cantante sí claro digamos cantante fiesta sabanera que llamábamos y esto era la fiesta sabanera no pues una fiesta sabanera digamos un parrando con una una como llamada y la guitarra la guitarra y un otro muy bien muy bien muy bien y ahí nos emparrandamos yo fui cantador sabanero mucho yo llegaba una fiesta yo me procedería a cantar 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 yo amanecí a parar cantando tomando trago mis amigos echando cuento y molestando y yo creo que pero digamos cantadora y sabanero porque yo y eso yo hace mucho me hace muchos años que yo no canto tiempo eso lo hizo cuando yo estaba soltero en esos tiempos mejor dicho estamos hablando de unos cincuenta y pico de años 50 años yo tengo setenta y setenta y cuatro años si estamos hablando de unos cincuenta años más más y parrandero parrandero yo ahora me gusta la fiesta todavía exactamente yo voy a una fiesta eso yo bailo mucho baila bailo yo soy yo soy muy parrandero soy un parrandero y me gusta la parranda familia pues ahora digamos cantar no canto porque ya eso ya no ya no canto a muchos años primero yo no mi padre fue cantador mis hermanos también ellos cantaban así en fiesta sabanera digamos no era no era como ahora que ahora el que sabe va y graba no en ese tiempo no no todo el mundo cantaba pero nadie grababa porque no había esas formas claro y como ahora el que sabe sus cosas pues baila graba si en ese tiempo no en ese tiempo yo me imagino que en esos parrandos que usted vivió en la niñez que usted sacaba a las mujeres en la parte los hombres en la parte usted bueno y peleas pero la gente pelea puño a puño a puño claro no es como ahora que de matar no no a puño si no partían el arpa por ahí la gente había uno que yo no que las partían claro había gente muy plenitista en los bailos partió en la de la si partían la instrumento y acaban la fiesta y pero bueno para la normal y volvía la vaina y volvían el componen esa joda y vamos a traer al parrando yo creo que bueno como llegaba cuando ustedes estaban trabajando en los actos en las fincas como llegaban a un parrando de a pie de a caballo no 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 pues prácticamente digamos uno en lo trabajando en los datos no iba a fiestas porque no estaba trabajando no 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 uno por ahí no podía porque no se ponía por la pistea entre ella ya se jartaba para y no iba más al trabajo eso la fiesta era cuando uno tenía que estaba ya en sus casas que llegaba a la que hay una fiesta por en tal parte camine vamos nos llamamos el caballo de a pie como fuera pero ya llegábamos qué bueno y usted en esas corredores que usted se recorrió en esas ganaderías por ahí de noche o a veces que usted se iba de un parrando a veces o y le cogió le cogían la noche alguna vez no le salió la bola de juego no 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 la bola de juego yo soy el tipo que anduve mucho en mi vida de noche no la bola de juego y la bola de juego pero de arresto de espanto no la bola de juego si la miré para que como allá esa casa me pasa cerquita y que eso sí me pasaba no la chachareó no porque no no me arrimaba muy cerquita si no de pronto sí pero la bola de juego es un espanto que no molesta a nadie a mí no me yo la miré cerquita sí 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 pero y mitos es el silbador que en ese tiempo el silbador sí y el silbador digamos de ahorita para adelante de ahorita porque en el día en el verano no no sale silbador ni el tuyo que llamamos donde escucha usted en el verano silbar un tuyo a todos los televidentes que es el tuyo para que mucha gente no sabe no pues es la cosa que no lo hemos visto dicen que es que es un un pájaro dice que es un pájaro quien sabe no pero que es el silbador pero yo creo que es un pájaro muchos con espíritu pero que no sabemos que puede ser esa vaina que puede ser esa vaina no pues no sabemos que puede ser eso si es un espíritu o es un paro yo me ha silbado muchísimo en los caminos muchísimo pero yo no hay para qué decir los que miran no no mira nada bueno familia cuéntenos un poco de la de que estamos hablando de las ganaderías también fue cabrester o canta el grito del cabrecero el canto de cualquier día nunca fue cabrester no señor ya guardé al ganado atrás el culatero y sí claro de adelante pues iba ya la gente buena a los culados los cabresteros en la ya tipo antiguas ganaderos que eran buenos para el agua y toda esa vaina y yo no es chocotero no chocotero tampoco yo era un muchacho digamos de unos nuevos no mi papá me cargaba por ahí todavía me llevaba por ahí él era caporal de caporal de ganado claro del algarrobo de chaparrito de aquí de lo que es del boquerones para estos hogares yo me imagino también usted que haya trabajado en fincas estamos hablando de fincas de ganaderías trabajo encargado encargado tampoco nunca nunca he sido en mi en mi juventud nunca trabajé encargado ni de mensual tampoco trabajé un solo día yo trabajé en todas partes pero pero nunca fue encargado ni de mensual para lo que saliera pero ahí al día y no así trabaja pero si he hecho de pronto en esos alambrados tirando para la calle no ya no se ve claro si una vez tiramos palas póngale cuidado que tiramos para ver a unos 12 muchachos o sea ya hombres digamos unos muchachos ya pero digamos 18 20 años salimos trabajando y tirando palas de aquí el caño garzas garzas eso exactamente ustedes que saben ahora fuimos tirando palas por aquí fuimos a dar a caño chiquito y ahí fuimos a hacer otro era un viejo contratista y nosotros íbamos espiones pegamos a era cuando las guamas y hay mucha gente todavía que lo dice y vive de esa hay muchos muchachos todavía que trabajamos en la vez cuando terminamos la línea de la guama de tirar palas lo habló francisco pérez de la gloria que está con chiquito al viejo para que le diera otro contrato tirar la cara otro callón hasta pegar a la costa con chiquito pues que pues el viejo agarró el contrato también y nosotros todos éramos unos 12 muchachos por ahí dormían en eso por ahí en esa sabana pues calgamos palos que pero cuáles palos puro centro colgando los palos de ramos ya y colgamos el chinchorro cuánto se ganaba en ese tiempo de una una tarea cuánto nos ganaríamos esa vez doles centavos o pesos no ya pesitos pero sí sí claro esos eran pesos y eran pesos no me recuerdo esa vez y ponga y si fuimos terminamos ahí le hizo la atrás quito después vino otro viejo que se llamaba justo pérez el diamante al otro lado con chiquito lo habló para que le hiciera otro contrato de sacar fuimos casi hasta la hermosa tirando palas mejor dicho casi como kilómetros y era con la maleta al hombro y las palas y toda esa vaina al hombro y en que por ahí nos quedamos y en esas matas y pues donde iba a casa pues nos quedamos en la casa bueno y el almuerzo el bitute como hacían a nuestro no lo llevaban allá claro donde estaban pues lo llevaban rancheros lo llevaban no si de la de la casa de la casa claro ya llevaban porque pues en el centro que en que con que ese es puro centro limpio claro digamos que guachiría garza que que mata ni que nada hay por ahí nada que bueno este programa es está bueno es las historias de cada cada personaje cada antiguo tiene una historia que contar hoy el padre del maestro dulber hernández nos está contando su historia no aquí en el trinidad hay muchísimas historias que contar maestro cierto y también que estamos aquí cerca del río de río pauto también es canaletero está claro también canaletero y uno aprende a manejar todo porque uno de llanero si usted no sabe manejar una curiara queda uno tiene que aprender llanero tiene que aprender a todo a todo porque usted no es lo más llanero que va a montar un caballo que va de un caballo que va a arrasar un un toro para no no eso no es de un llanero usted tiene que aprender a tirar peinilla para manejar una curiara lo que salga anteriormente cuando un ejemplo con la juventud suya que recuerde cuando le decían bueno como que hoy en día que dice no se tiene novia que no sé que en ese tiempo que no viene aquí nada el novia del barretón no 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 sí claro la novia así es normal y claro como que dije en ese tiempo no era como es ahora usted en cuantos parrandos que usted se recuerde por ahí en esos bailes cuánto usted fue un chacharero lo vio un chacharero más de un chino cuando se prestaba la oportunidad y había no se podía y se arrimaba el puerto de rato pues pues fiesteando uno y pues charlando con los amigos y bueno pues para la lado bueno maestro cuéntenos un poco de del maestro de dulbert hernández de dónde viene esa 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 ese 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 talento de cantar y de dónde empezó a cantar el que viene de la época de cuando estaba en el estómago ya tenía estoy seguro pues eso es descendencia no si como nosotros por lo menos la familia de dulbert pues parte de mí nosotros todos éramos cantantes lo que pasa que no éramos músicos ninguno pero por parte de la mamá sí por parte de la mamá y son los tíos tocaban y toda esa vaina bueno y dulbert hernández pues él de descendencia pues acuesto él no dulce dulce vino a ser mejor hecho cuando se lanzó a la canta web ese nunca cantaba ni salía a fiesta ese hombre no 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 era criollito así como como el papá pero ese tipo no salía a fiestas él no era fiestero sino que él comenzó por ahí carajo a componer una vez aquí en una en una fiesta pues pues puta estaban ganando premios el hombre pues no y le dijo pues hay otro amigo le no joda présteme una una canción de que usted tiene grabada para yo ir a ir a concursar a ver qué hago le dijo no 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 para qué yo le voy a perder mi canción a usted usted no dice pues no no usted que va a cantar no se la quiso dar le dijo a que aquí está todavía dios bueno no me deja le dijo a ariel de chaquea camino me toca la maraca dios no 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 yo que le voy a tocar a usted porque no es que después yo quedo mal usted que va a saber cantar no le quisieron tocar bueno después él se puso por ahí por ahí se puso a joder para cantar y a darle a componer sacar sus canciones se puso a sacar canciones donde para pero no graba no para grabar él sino para darle a los otros a donde le dio a tamareño usted lo conoce tamareño el cuéntemelo gabanece y muchas canciones mano le dio a alejandro de ima le dio a meregildo le dio a aquí en mascarabueva un carabueva de de tamare bueno le dio muchas canciones a la gente no yo le yo lo he visto que él también tira para la painilla también fue tirador claro el tipo de trabajador para todo ese tipo le hagan a lo que le salga él es maestro de esta vaina de construcción también está claro mejor dicho sí maestro de construcción de maestro de construcción bueno si así pues él no cantaba sino que le daba canciones a los otros a los otros y diario no joda pues le entendí bueno pero usted porque hace esa vaina usted puede grabar sus vainas y ahí fue que empezó el hombre que la que tanto hace ese hombre tiene tres grabaciones ese hambre de atrás cuántos años para unos cinco años que tiene el primer trabajo que se llama remolineando en el coso remolineando en el coso ese es el primero y lleva tres eso eso está en cinco años que siempre empezó bueno y usted hablando aquí con el maestro maestro usted se siente orgulloso de tener un hijo cantante así como dulver hernández y el hombre pues un tiempo le ha ido muy bien en la música para que le ha ido bueno al hombre para que así la gente pues le ha gustado mucho mucho le ha gustado por todas partes por todas partes por todas partes suena la música del hombre cuántos hijos tienen más tiene por aparte no 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 otro otro chino no más de resto yo no tiene más no el hombre no era muy y qué tal qué tal lo tuviera hecho un poco por ahí por fuera como ya le dio la vaina ahora como un amigo por ahí no qué tal lo tuviera hecho un poco por ahí